Para Chimbo Por amor de mi tierra bendita Donde es vida, trabajo, ilusión Cerro Susana y Catequilla Son testigos de tu honor Por ser noble, mi Chimbo hermoso Te bendicen con amor Ciudad de Chimbo, ciudad del sueño Cielo amplio y arrullador Que hay presagias de esperanza A tu pueblo encantador Que se mantiene siempre viva El arte, cultura y tradición Ciudad bendita y generosa De un gran orgullo, Colonia Corazones palpitantes Te acompañan con su gracia La hermosura de sus rostros De mujeres deslumbrantes Eres la cuna de grandes artistas Romántica, pura de amor Pueblo bendito y generoso De un gran orgullo, Colonia 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 Gracias por ver el video